A continuación, las palabras del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército, Raúl Castro Ruz. Bien, para tranquilidad de todos, yo soy el último orador. Señor, estimado Jefe de Estado y de Gobierno, señores Jefes de Delegaciones, destacadas personalidades, amigos todos, querido Pueblo de Cuba. Aunque me correspondrá pronunciar el discurso final el 3 de diciembre, cuando nos reunamos en la Plaza de la Revolución Antonio Maceo, en Santiago de Cuba, deseo manifestar ahora, en nombre de nuestro pueblo, partido y gobierno, así como de la familia, sincera gratitud por su presencia en este acto. Por las emocionantes palabras, por las emocionantes palabras que aquí se han expresado, y también por las extraordinarias e innumerables muestras de solidaridad, afecto y respeto recibida de todo el planeta en esta hora de dolor y de compromiso. Fidel consagró toda su vida la solidaridad, encabezó una revolución socialista de los humildes, por los humildes y para los humildes, que se convirtió en un símbolo de la lucha anticolonianista, antiapargei y antiimperialista, por la emancipación y la dignidad de los pueblos. Sus vibrantes palabras resuenan hoy en esta plaza, como en la concentración campesina del 26 de julio de 1959, en apoyo a la reforma agraria, que fue como cruzar el Rubicón, y desató la condena a muerte de la revolución. Aquí Fidel ratificó que la reforma agraria va, y le hicimos. Hoy, 57 años después, estamos honrando a quien la concibió y encabezó. En este lugar, votamos junto a él la primera y la segunda declaración de La Habana de 1960 y 1962, respectivamente. Frente a las agresiones apoyadas por la Organización de Estados Americanos, OEA, Fidel proclamó que detrás de la patria, detrás de la bandera libre, detrás de la revolución redentora, hay un pueblo digno, dispuesto a defender su independencia y el común destino de América Latina liberada. Estaba junto a Fidel en el edificio que hoy ocupa el BINFAR, o sea, Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, cuando escuchamos la explosión del barco francés, que traía las primeras y únicas armas que pudimos comprar en Europa. Y partimos desde aquí al muelle, porque ya sabíamos que sólo esa explosión podría originarse en el barco que estaba descargando esas armas, para socorrer a las víctimas, cuando minutos después de nuestra llegada se produjo como trampa mortal una segunda explosión. Entre ambas causaron 101 muertos y numerosos heridos. Aquí, con él, se hizo la declaración de Cuba como territorio libre del alfabetismo. En diciembre de 1961, al terminar la campaña de alfabetización, protagonizada por más de 250 mil maestros y estudiantes, que no se detuvo mientras ese mismo año los veteranos del ejército rebelde y las nacientes milicias nacionales revolucionarias combatían a los mercenarios en Playa Girón y en las zonas montañosas contra las bandas armadas infiltradas desde el exterior que, entre otras muchas y múltiples fechorías, asesinaron a 10 jóvenes alfabetizadores. Se venció en Girón y se cumplió al mismo tiempo la alfabetización de todo el país. Para consagrar, como dijo entonces Fidel, que los jóvenes tienen el porvenir en sus manos. Con profunda emoción, aquí mismo escuchamos al comandante en jefe en esta plaza, en la velada solemne de octubre de 1967, para rendir tributo al inolvidable comandante Che Guevara. y regresamos a ella 30 años después, durante la etapa más dura del período especial, para comprometernos ante sus restos, que seguiremos su ejemplo inmortal. estremecidos e indignados, asistimos a la despedida de duelo de los 73 personas asesinadas por el terrorismo de Estado una vez más, en la voladura del avión de cubana de aviación en Barbados. entre ellas los jóvenes ganadores de todas las medallas de oro en el cuarto campeonato centroamericano y del Caribe de Esgrima. en esa ocasión repetimos con él que cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. es esta la plaza de importantes marchas del primero de mayo de la capital en 1996 contra el bloqueo y la ley Hells-Burton, que aún se mantienen. del enorme desfile de 1999 y de la tribuna abierta de la juventud, los estudiantes y los trabajadores del 2000, donde Fidel expuso su concepto de revolución, que en estos días millones de cubanos hacen suyo con su firma en un acto de voluntad sagrado. es este el lugar a donde hemos acudido para respaldar los acuerdos de nuestros congresos del Partido Comunista de Cuba. en ese mismo espíritu ha venido en estos días el pueblo con una gran participación de los jóvenes a rendir emocionados y a jurar lealtad a las ideas y a la obra del comandante en jefe de la revolución cubana. querido Fidel junto al monumento junto al monumento de José Martí héroe nacional y autor intelectual del asalto al cuartel Moncada donde nos hemos en momentos de extraordinario dolor o por honrar a nuestros mártires proclamar nuestros ideales reverenciar nuestros símbolos y consultar al pueblo y consultar al pueblo trascendentales decisiones precisamente aquí donde con conmemoramos nuestras victorias te decimos junto a nuestro abnegado combativo cuartel y heroico pueblo hasta la victoria ¡siempre! ¡viva! 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 ¡Viva!